Música Buenos, buenos días familia cuponera Bueno, hoy vamos directo a la tienda de Pattern Body Works Y pues ahorita son las 7, van a dar las 7 Abrieron a las 6 de la mañana, aquí donde yo estoy en el estado de Illinois, abren a las 6 Y pues obviamente algunas tiendas pues tienen un diferente horario Y pues ahorita vamos a ir por allá y pues a ver cómo nos va Y pues bueno, yo me hice un cafecito con mis vasitos del Dixie, lo más económico Y no quise gastar, no quise comprar en el Dunkin Donuts Porque ustedes saben que cuando usted compra en Dunkin Donuts, Starbucks, McDonald's Es de negrito menos a nuestra bolsa Y así que aproveché a hacerme un cafecito Y pues aquí andamos con nuestro café calentito Ya tengo mis galletas también de coco Ya que están muy sabrosas Y pues ahorita nos vamos a ir a la tienda de Pattern Body Works Lo primero que hago es esperar a que se caliente el carro Ya que está frío, miren como pueden ver Hay hielo amigas, hay hielo Y hay que estarse esperando un poquito para que el carro caliente Si no les acima Ya me voy a ir a Pattern Body Works Ya que pues dicen que hay mucha gente Yo nunca he ido, es la primera vez que voy a hacer esta compra de las velas Y pues a ver cómo nos va Y pues vamos a seguir ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y listo. Y... Y... Vamos a ver... Y... Aquí estoy... Y... 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 Ya que así... Y... 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 Y...